Hola a todos, les tenemos que decir algo muy importante, como saben este viernes es el día de las casas y como campeones tenemos que demostrar de lo que estamos hechos, tienen que tener la mejor actitud para demostrar que Atos es la mejor casa y esperamos todo su apoyo para que la copa se quede en casa.